Sigue el movimiento Sigue el movimiento Con la aplicación De tus sentimientos Con gran emoción Sigue el movimiento Con la aplicación Sigue el movimiento Sigue el movimiento Con una aplicación Vamos a bailar Mozambique Mozambique Song Vamos a bailar Mozambique Mozambique Song Vamos a bailar Mozambique Mozambique Song Venga a bailar Vengan a gozar Vengan a gozar Oye, qué rico que está Vengan a gozar Esta rica combinación Vengan a gozar Mozambique, Mozambique y son Vengan a gozar Vengan a gozar Mozambique y son Mozambique y son Mozambique y son Más fuera el fútbol Pero la fronca Mozambique y son Más fuera el fútbol Más fuera el fútbol Más fuera el fútbol